Muchas gracias, doctor Martínez. Bueno, agradezco la dedicación que se nos ha hecho por parte de la organización, especialmente de OEA, para la participación de este seminario de Chile, naturalmente, que mucho orgullo ha patrocinado en su realización en nuestro país. Como se nos ha indicado el tiempo, es bellísimo para la explicación de las materias que uno tiene que entregar a este grupo de personas. Y digo que tengo preparada un trabajo escrito más completo, por supuesto, que ya tiene, ya está incorporada, parte de ello está incorporada en un libro que se va a llegar finalmente, porque esto se desarrolló también en Miami en enero de este año. Y tiene alguna corrección el texto, o sea, ha eliminado unas cosas, sobre todo las pinturas, y se ha agregado otro más actualidad, más actualidad, y que al final, entonces, de mi presentación, lo de esta presentación, se va a ser en Chega de Busquets, o Penrides, que utilicen para estos equipos. Bien, por supuesto que el tema del rol de la comunicatura estatal, con respecto al arbitraje en general, y en particular del arbitraje comercial internacional, es un reconocimiento de los tanques. Y por ello también tengo que explicitar que mi explicación está relacionada con lo que pasa en la reunión de Chile, que, por supuesto, debe tener algunas diferencias con las realidades jurisdiccionales de los países que nos acompañan, especialmente de lo que son o se incluyen dentro de la órbita de la OEA. Y desde el punto de vista, entonces, yo haré un análisis muy suscrito de la situación general de Chile, en materia de arbitraje en general, de la influencia que en general tiene la jurisdicción estatal, con respecto de la actividad de los jueces árbitros, y finalmente, entonces, de la incidencia o implicancia que tiene en nuestro país en la mensaje comercial internacional, especialmente en la aplicación que actualmente se está desarrollando en nuestro país, con la ley que rige a partir del 2004, la ley 19.971, que reguló, naturalmente siguiendo el modelo de la ley internacional de las Naciones Unidas, sobre arbitraje comercial internacional. El tema del error de la judicatura puede insinuar, que podríamos encontrarnos en una situación de enfrentamiento entre la labor que arrastraron los jueces árbitros y el papel que le corresponde especialmente de control que podría ejercer la jurisdicción estatal. Situaciones que, en reuniones que he tenido sobre la materia, se presentan en otros países, pero no en Chile. Yo quiero ser enfático que la situación de Chile, de convivencia entre la jurisdicción arbitral y la jurisdicción estatal, ha sido de una armonía bastante... bastante... que se ha seguido todo el periodo de las jurisdicciones enfrentadas. Y ello porque Chile, en su jurisdicción interna, y quizás a partir del Código de Centro Civil, que tiene más de 100 años, comprendió dentro del sistema jurisdiccional a la fecha. Y desde el punto de vista orgánico, los árbitros han sido considerados tradicionalmente como componentes de la función jurisdiccional en el país. Tanto es así que el Código Orgánico Tribunal es nuestro, que es la ley orgánica de la jurisdicción del país, en el artículo quinto, que es la clasificación tradicional de los tribunales, tribunales ordinarios y especiales, contempla también dentro de la categoría de jueces a los árbitros. Y desde ese punto de vista, entonces Chile ha incorporado, dentro de la jurisdicción estatal, como un componente más, en la solución de los conflictos que se presentan en el país, a este componente tan importante que son los árbitros, en lo cual ha habido una subsistencia armónica y de mucha deferencia por más de 100 años en nuestro país. Y por lo tanto, se han considerado los árbitros dentro del sistema jurisdiccional chileno, y el Código Orgánico también contempló un capítulo completo al régimen de los árbitros en nuestro país, estableciendo las reglas, primeramente, de las situaciones en que procedente el arbitraje, y en Chile hay una clasificación, de arbitraje voluntario, de la regla general, por supuesto, de arbitraje prohibido, e incluso de arbitraje forzoso. nuestro sistema procesal contempla que ciertas materias solamente pueden ser reconocidas, reconocidas y variadas por árbitros. Por lo tanto, la jurisdicción estatal no tiene nada que hacer en un conflicto que comprenda esto que se denomina el arbitraje forzoso. Y, naturalmente, hay un grupo importante de materia que está relacionado con el orden público que no pueden ser llevados a árbitros. Y, por lo tanto, el campo del arbitraje voluntario se abre a través de mecanismos, de constitución o de acuerdos para poder llevar un asunto de los tribunales ordinarios a un arbitraje. Y los sistemas, y los sistemas, digamos, convencionales para obtener, entonces, la sumisión del conflicto a un árbitro se da a través de dos mecanismos políticos que en Chile se denomina en el compromiso y en la cláusula compromisoria que son actos jurídicos voluntarios de las partes cuya diferencia estriba simplemente en que en uno de estos tipos de convenios la parte decide el nombre del árbitro anticipadamente y en el otro simplemente decide que el asunto siempre va a ser llevado a andar fijo y la parte después de Sina lo da. ¿Cuál es el papel, entonces, de la jurisdicción en esta materia? Es simplemente conformar el arbitraje en esta materia, conformar el arbitraje en el caso de que las partes voluntariamente no acuerden. Y desde el punto de vista de la forma como se debe constituir los árbitros en nuestro país también se da la posibilidad de que los árbitros puedan ser nombrados en calidad de árbitro de derechos o a nuestros administradores y hay una situación también mixta que se denomina un árbitro mixto que comprende las dos situaciones. Y árbitros de derechos que las partes deciden resolver su contienda son aquellos árbitros que naturalmente tienen que ser abogados que tienen que resolver conforme a derechos y que tienen que adecuar el procedimiento conforme a la amplia de esa de la pretensión invocada. Y aquella persona que decide llevar un gran y mayor latitud a la facultad de los árbitros puede convenir también siempre que tengan la capacidad suficiente para ello en designar a esos árbitros en calidad de árbitros de arbitradores de amigables o de unidores que permiten entonces a estos árbitros resolver conforme a lo que su prudencia y quitar a conseguir y en las reglas de conseguimiento estarse a las que las partes le señalen. a las que las partes le señalen naturalmente aparecen entregando con un mínimo aquella que sea toda aquella regla de crecimiento que asegure el principio constitucional del proceso de ley que todos conocemos. Y cuál es la cuestión de los árbitros ya conocidos como opera en Chile desde el punto de vista general es como interviene en materia de impugnación de los árbitros también una cuestión que pueda quedar entregado al criterio o a la voluntad de las partes porque las partes pueden convenir naturalmente y las sentencias que dicen los árbitros puedan ser o no recudibles ante la justicia ordinaria o impone también que las partes pueden convenir un tribunal de segunda instancia formado por árbitro también y resuelva ese conflicto. Si las partes no señalan esa dedicación del recurso operarán los recursos normales y volgar una sentencia de un árbitro puede ser apelada ante una corte de relaciones e incluso puede llegar a la corte suprema con la vía del recurso de casación en la forma o en el fondo. No sé si me escuchan de todas maneras sin necesidad de decir del 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 interno está relacionado naturalmente con la renuncia que pueden hacer las partes de los recursos necesarios en Chile se acepta la cláusula la renuncia de los recursos pero pero la jurisprudencia ha estimado ha estimado y hay dos recursos que no son renunciables desde ningún punto de vista uno que seguramente es propio de Chile no se da en otros países que se denomina recurso de queja que es un recurso de carácter disciplinario ese recurso no puede ser renunciado porque está relacionado con la subentendencia directiva constitucional económica que tiene los tribunales superiores justicia para corregir falta o abuso y el otro recurso que la jurisprudencia es estimada y renunciable por lo tanto la parte no puede privarse de la jurisdicción ordinaria es el recurso de casación en la forma pero solo respecto de dos causales que son propios también del ámbito de competencia de los árbitros la causales son precisamente la buca de quita y la incompetencia del tribunal esos no son nunca pronunciado y en el punto de vista de la intervención de la jurisdicción estatal en materia de arbitraje común por ejemplo está en la relación a la pérdida que tienen los árbitros de la facultad de imperio que gozan los tribunales estatales o sea la facultad de disponer a premios o arrestos respecto a la persona que caso en el cual los árbitros no pueden decidir de propia iniciativa sino que tienen que solicitar naturalmente la intervención de la parte que esas actuaciones sobre todo relacionadas con medidas cautelares o con ejecuciones forzosas o con la situación de testigos o delitos que no quieren concurrir a la jurisdicción se hagan a través de la intervención de la justicia estatal el sistema en consecuencia normal en Chile en términos generales es así y por lo tanto ha tenido por supuesto una en el tiempo una convivencia bastante aceptable y no ha habido nunca problemas con los árbitros en el ejercicio de su función como se decía también Chile ingresa naturalmente un partido que enfrentaba anteriormente a los grandes conflictos relacionados con el comercio internacional conflictos que evidentemente tienen una coyuntura mucho más fuerte y más importante desde el punto de vista de una política económica de los países y por lo tanto de una posibilidad de que los países permitan el ejercicio jurisdiccional de jurisdicciones extraterritoriales para naturalmente el desarrollo económico y social de los países y evidentemente que si tenemos un sistema restrictivo desde el punto de vista de la inversión extranjera los países se ven de alguna manera afectados y desde el punto de vista naturalmente de la convivencia internacional la cuestión tiene naturalmente un componente realmente importante que tiene que de alguna manera simplificarse y tratar de evitar la barrera de entrada que pueden tener las inversiones con motivo de rigores más allá de lo necesario del punto de vista jurisdiccional y desde ese punto de vista aún antes de la ley chilena sobre la misión comercial internacional Chile naturalmente suscrito a las comisiones de Nueva York y de Panamá en cuanto se refiere a la rechaza de Comisión Internacional y a la ejecución de la resolución de dictada por los derechos chanqueros ha tenido entonces una imposición de los tribunales nacionales en orden a ejecutar y a parinar conforme la legislación tenga la sentencia de los tribunales de chanqueros pero evidentemente el cambio sustancial institucionalizado que se produce en Chile se basa naturalmente en la aplicación de la ley 19.971 que regula naturalmente en Chile todo lo que dice en relación al administratio comercial internacional normativa que tiene muy pocas diferencias con la ley modelo de las Naciones Unidas sobre el administratio comercial internacional diría casi es una copia que varía naturalmente desde el punto de vista de lo que te interesa del punto de vista de la intervención de la jurisdicción estatal en este instrumento de carácter internacional que se nacionaliza a través de la ley 19.971 de 2004 y esta ley naturalmente que regula naturalmente qué es el administratio comercial internacional qué es desde el punto de vista del conflicto comercial internacional cuándo se va a producir cuáles son las situaciones de los países que se ven enfrentados a la jurisdicción de dos o más países en un conflicto de carácter comercial internacional sigue el esquema de la ley modelo y naturalmente se dan todo un supuesto que esa ley prevé para la aplicación en nuestro país ahora quizás el tema más conflictivo naturalmente que la contiene la ley modelo es la intervención digamos excepcional de la jurisdicción nacional o de la jurisdicción local en la actividad de los árbitros de los asuntos comerciales internacionales el artículo quinto de nuestra ley parte como regla general de que la intervención de los tribunales no se acepta salvo cuando la ley expresamente lo está abierto Chile naturalmente tiene una cultura jurisdiccional muy fuerte y por lo tanto esta era una ley de carácter orgánico constitucional que fue llevada al tribunal constitucional fue llevado al tribunal constitucional y el tribunal constitucional declaró constitucional esta norma que ya viene en la ley modelo que establecen en todos los países y el tribunal constitucional dijo yo acepto que constitucional la ley en el entendido de que ello no afectará las facultades de la corte suprema en primer lugar en cuanto a que ejerza la superintendencia directiva correcional y económica de toda la república incluyendo la de los tribunales administrativos con lo cual el tribunal constitucional le entrega un aviso naturalmente a la jurisdicción administrativa en el sentido de que puede la corte suprema en algún momento ejercer su subintendencia en una situación de apistaje comercial internacional cosa que la corte suprema no ha hecho hasta este momento a pesar de ya enterarse de convivencia de esta ley y también el tribunal constitucional y sin prejuicio de mi facultad de establecer la constitucionalidad si se reclama por la vía de la inaplicabilidad en fechas posteriores por alguna de las partes que se sienta y alguna disposición de tal ley pueda ser inconstitucional y esas son digamos las dos la prevención constitucional aceptando en toda su parte la ley que regula en materia del organizaje comercial internacional ahora en términos generales se limita absolutamente y muy fuertemente la intervención del órgano jurisdiccional de trabajo cuáles son las actividades yo digo muy rápidamente por el tiempo que me queda cuáles son las actividades en que se puede judicializar digamos estatalmente un conflicto llevado a la organización comercial internacional todo lo que dice en relación a la disputa en relación al nombramiento del árbitro el desacuerdo que puede haber entre las partes respecto de la decisión del árbitro y en este sentido entonces la ley establece y quien decide finalmente estos desacuerdos en cuanto al nombramiento del árbitro lo es el presidente de la Corte de Apelaciones del lugar en que se está desarrollando la lucha comercial internacional ahí tenemos una primera idea también la actividad es la actividad jurisdiccional opera tratándose de situaciones de recusación del árbitro o de inhabilidad del árbitro en cuanto que esa discusión puede ser llevada también a la jurisdicción y decidir por la jurisdicción en única instancia o sea quien decide es el presidente de la Corte de Apelaciones de Apelaciones de Apelaciones en otra en otro tema de intervención es más bien una situación de asistencia judicial que permite entonces la intervención de los tribunales ordinarios en materia de medidas fortelares en materia de aportación de las pruebas cuando estas pruebas requieran naturalmente una intromisión o una intrusión que pueda afectar alguna garantía que permitirá entonces a la jurisdicción intervenir para aportar la prueba o tratándose de testigos o de méritos que no quieran participar en un administraje o no desean que entonces pueda ser competido por la justicia ordinaria pero en realidad lo más importante de la intervención de materia jurisdiccional es el tratamiento son los aspectos primero en relación al único recurso que pueda que se acepta en el sistema de administración internacional y es el recurso de unidad pero que en el fondo es una acción de unidad que se puede ejercer contra la decisión de la justicia de los hábitos y naturalmente en la ejecución de las decisiones de los hábitos en que esa ejecución normalmente tiene que ser realizada por el de la jurisdicción ordinaria en Chile el sistema y seguramente todos los países lo tienen igual es el sistema del execuado en que se debe naturalmente convalidar y autenticar la sentencia respectiva para su presentación a la Corte Suprema que es en la que el pase de legalidad de esa sentencia para que sea ejecutada por un tribunal y el recurso en unidad el recurso en unidad el recurso en unidad está establecido por causales específicas que son las que están en la ley modelo está reaccionada naturalmente con la incapacidad con la falta de notificación y especialmente con la con la la incompetencia del tribunal o a veces asumido la competencia del tribunal en materia que no estaba nacional y principalmente en esta idea tan difusa que es cuando afecta el orden público que para cada país tiene una constitución diferente quien es el tribunal en Chile para conocer de este recurso es la corte de abelación y aquí se dice que es el único recurso que existe hasta ahí llega la discusión desde el punto de vista del juicio arbitral y en esta discusión finalmente la razón de una corte de abelación quedaba en la izquierda entonces que intervención tiene la corte suprema hasta este momento ninguna intervención de la corte suprema de nuestro país puesto que han querido llegar a la vía de recursos de queja se han presentado no más de 4 o 5 recursos hasta este momento de lo que tengo o en el mal o en el menos todo ha sido declarado inadmisible en observación del artículo 5 de la ley que dice que es la contradicción y naturalmente porque el mismo recurso de la unidad dice que es el único recurso contra la sentencia eso es naturalmente ya que el tiempo es terrible muchas gracias a todos ustedes